Hola Ivana Estoy tomando video Hola, hola, hola Ja, ja, ja Estoy tomando Haydine Andreno Babi Tiramos Tiramos Volteamos, quítate el gorro feo Para ir la santa muerta así Me falta la guadaña No, 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 no Si, si, si Ja, ja, ja Va a ser Moverse Dice que quiere Aquí se va a quedar, le dijo ¿A la tarde vengo? No A ti, guadoni, con mi papito Te voy a quitar un ratito el gorro que te aprecia un poquito lo que es Un poquito no más Ahí está Saludos para Mira Mira ¿Y si no fue tú? ¿Cómo se siente mi muñeca, eh? ¿Ya se alivió? ¿Cómo no me ha tanto médico? A las 9 de la mañana son el día 8 de febrero del 2014 Mira Para que vea todo el medicamento Todo el medicamento que le dieron Mira ¿El medicamento que le dieron? Mira Que montón Si esta niña Nomás le llevan enfermita Pobrecita Mira 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 Eh Lo peor que la hagan madrugar tanto Mira Aquí está más Pobrecita Ella Aparte las inyecciones Mira Mira Es que los niños para que no se enfermen Tiene que estar al cuidado de la madre Y no andar los que hay que voy para acá Hay que voy para acá Hay que voy para acá Nada